Continuamos, hoy no va a hacer la música del contrato para todos ustedes del camino de Tamaulipas, para todas las muchachitas consentidas Sé como empezó todo un mazo y te amo Después del gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento del verbiro sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Y lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía vino tu amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo un mazo y te amo Después del gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento del verbiro sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía vino tu amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Yo sé lo que es lo que me �ere con ti Y ahora te doy las gracias por mi canción Y se diera las gracias por mi canción ¡No! 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 Y quedó la música del contrato Hacemos un corte y regresamos Con más música para todos ustedes